Hola, hoy es un nuevo video, estoy en la casa, bueno, voy para casa de mis suegros, aquí está Irving, siempre tratamos de venir a visitarlos una vez por semana, dos veces por semana, y eso, así que ahora venimos, pero venimos por algo especial, mis suegris me quieren enseñar a hacer horchata artesanal, miren bicho, yo nunca he hecho eso, nunca he hecho chocolate, nunca he hecho nada. Muy buenas, pero nunca es tarde para aprender, así que venimos aquí, llegando casi, yo creo que está afuera, ¿no? Sí, bueno, esta es de las otras veces que me la he traído a Soyopango, este donde mi mamá y mi papá, mi mamá sabe hacer horchata artesanal, o sea, chocolate también, chucos, todo eso ya te lo puedo enseñar a hacer, y sabe muy rico, te lo puedo enseñar muy rico, así que este es un gran video. Miren, yo siempre había querido, pues, aprender cosas nuevas, qué sé yo, cosas artesanales que, pues, obviamente no las sé y nunca se me pasó por la cabeza, pero que seguramente es chivo, así que, bicho, venimos llegando ya, está abierto. Buenas, 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 ay, con permiso, pues, aquí hay una vivido, mía. Soy Gris, ¿qué tal, cómo estás? Qué gusto, pues, bueno, aquí vengo ya lista para aprender, me mandó a comprar unas cositas que ya se las voy a mostrar. Bueno. Que vamos a hacer horchata artesanal, ¿verdad, niña Teres? Sí. Así es. Nos va a enseñar todo el proceso, cómo se hace. Así, sí, así es. Y al final me va a decir si paso la prueba o no paso la prueba. Si se puede casar o no. Miren a Irving, miren a Irving. Ahí lo tenemos. Don Tito, cuando me escuchó grabando, se me escondió. Yo lo vi a Don Tito, por ahí está escondido, pero... Ya lo vamos a hacer que salga. Ya lo vamos a hacer que salga. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Quiero ver? Ahí escucha que trago la puerta. No, bien escondido, Don Tito, así que arranquemos y aprendamos. Don Tito. Ya dejamos de grabar. Don Tito, ya dejamos de grabar, venga. Ya te puedes todas las mañas, ya. Bueno, bichos, Doña Teres me mandó a comprar ciertas cosas. Me mandó a comprar una libra de maní. Me mandó a comprar una libra de ajonjolí. Y esto que se llama miga, que son como los trocitos chiquitos de arroz. Y no es moscada. Y canela. Eso es lo que vamos a usar para hacer la horchata artesanal. Ella me está contando de que esto viene mezclado. Y que vamos a tener que quitarle esto, estas cositas blancas, ¿verdad? Que es la pepitoria. Que es la pepitoria, que es como la guas. Sí, para el guas. Entonces eso se lo vamos a quitar porque pues obviamente eso no va en la receta de la horchata. Dicen que esto, me estaba contando a ella, que es para que no le haga daño, ¿verdad? Para que no le haga daño a la gente cuando toman horchata. Para que no haga daño. Así que, pues bueno, vamos a empezar. Este video lo vamos a grabar en dos partes. Porque pues ahorita ya es un poco tarde. Y creo que, ¿qué es lo que vamos a dejar? Porque mañana me comenta que vamos a ir al molino. Pues sí, pues hay que sacarle esta pepitoria para no, que no le quede porque este prácticamente es ayahuasca. Se ocupa para ayahuasca. No es parte de la receta. Mire, y eso que tiene aquí ya viene, o sea, ya viene la bolsa completa mezclada. Y esto lo compró en el mercado. Sí, se compra así, las libras ya las venden así. ¿Y cómo se llama? Solo... Una libra de horchata, se dice, pero ya viene con todo. Ya trae la pepitoria. ¿Y estas semillitas chiquitas, cafecitas, qué son? Este es el semillen morro. Ah. El semillen morro es. Ok. Pero no viene completo. No, no viene completo. Vaya, aquí tenemos una libra de cada uno. ¿Para cuántos litros o cuánto es un pichel o cuánto nos alcanza esto? Una olla. Una ollada. Chica, pues vamos a tener... Amor, vamos a tener horchata para rato. Sí, pero vamos a llevar una tibetada. Es la degustación. Vamos a dar degustación. Le voy a llevar a mi familia también para que la pruebe. Y pues vamos a ver ahí a ver qué tal, cómo nos queda. Tengo miedo. Porque nunca... Mire. Si pasa la prueba, se casa, dice. Mira, ya dice tu mamá que si pasa la prueba, me caso, dice. Quiere aprender a hacer chocolate, dice. Vaya. Quiero enseñarles esto. Aquí la suegre tiene... ¿Cómo se abre? El búho. Ah, yo pensé que era precioso. También hace chocolate de tablía. Miren. Así que bichos, si quieren que también aprenda a hacer chocolate, lo dejan en los comentarios. La verdad es que tiene un aroma súper rico. Yo ya lo probé. Una vez me mandó y estaba súper rico. Y estábamos hablando que la receta del chocolate tiene sus cositas ahí. Que hay un montón de gente que le pone más azúcar de la que tiene que llevar. O que no sabe cómo hacer ciertas cosas. Así que sí, ya me dio curiosidad de aprender a hacer también chocolate artesanal. Y también para envolverlo. Tiene como su gracia, ¿verdad? Sí. Para hacerlo... Porque ¿qué papel es ese? ¿El que usa? Ese es el papel de mantequilla. Papel de mantequilla y demás. Así que ya me dio curiosidad. Pero ahorita nos quedamos con la horchata artesanal. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita aparte de limpiar esto? Si gustan, ¿qué? No, aquí como viene así todo revuelto. Ok. Así se tuesta. Así lo vamos a tostar. Y esto lo vamos a tostar por aparte. Sí, por aparte. Bueno, bichos. Nos vamos para la cocina. Don Tito se me ha dado escondiendo porque no quiere salir en la vida. Pero va a tener que salir. ¿Por qué se me esconde, Don Tito? No importa, Don Tito. Aquí va a salir. ¿Por qué se me esconde, Don Tito? ¿Por qué se me esconde, Don Tito? No importa, Don Tito. ¿Qué te pasó? Le tocó. Mañana, moca. Miren, bicho. Fer, ¿qué estás haciendo, Fer? ¿Hola? El desastre, Fer. El desastre. ¡Ay, no! Miren, ella ya está estudiando. Bien estudiosa ella, ¿ves? Está bella Fer Miren, es la mamá de esta preciosura Que está aquí dormida Bueno, ahora sí ya te voy a dejar estudiar Tranquila Fer Ok Voy a echar para que la saque Vaya, ahorita Va a quitarle La pepitoria Solo la pepitoria Y estas cositas me dijo que tampoco, ¿verdad? Porque son cacao, creo Vaya, las cositas grandes, estas y las pepitorias Vaya, bichos, aquí estoy ya Quitando la pepitoria Quitando la pepitoria Porque, bueno, ya vimos, ya nos contó ella De que esto lo venden en el mercado Y que se pide solamente con horchata Y que trae pepitoria Pero que esto, pues, no es parte de la receta Que ella hace, así que lo vamos a quitar También ya está por ahí La cacerola esperándonos Yo creo que ya no hay mucho Siento que sí le dejo una ¿Todavía no está? Vaya Dicen que la suegre tiene la fama de hacer una horchata buenísima Dicen que los vecinos aquí sí la piden Vamos a probarla también Me toca hacerle, ayudarle a hacer horchata Dicen que es buena cocinando Miren, algo que amo y que siempre me manda Son las mangoneadas Ya se me acabaron las mangoneadas Ya no he ido a comprar Necesito Vaya, yo creo que Ya estuvo Ya estuvo Vaya Ahora se pone a tostar todo Ya está caliente Nos va a tomar Bye Ahí está Y ahora lo vamos a empezar a tostar ¿Y cómo sabemos cuándo ya está listo? Huele Huele Y empiezan a... ¿Y cómo hacemos para que no se nos pase? O sea, o que no se nos queme ¿Hay que calcular? Sí Para que no se queme y no queda muy morenita Ah, de eso depende Vaya, yo había escuchado Sí la horchata de maní Pero también la de coco Ah, sí, hay de coco Ajá Pero ¿y eso qué? ¿Le ponen coco o cómo? Se hace eso, no de coco No, no lleva eso No lleva maní Se hace de una manera diferente Sí, sí Pero se le tuesta arroz Arroz se le tuesta para hacer la horchata de coco Para que se sienta el saborcito Así como Como de horchata Bueno, ahí está, dicho de verdad Esto es totalmente nuevo para mí Nunca lo había hecho Y al inicio yo pensé que era relajo Y que se le pone a los panes Y que al relajo le ponen maní Ajá, cabal Le ponen maní y el... El ajongolín No se puede agarrar aquí el ajongolín bien Ah, está bien Esto le pone el relajo también Cabal, yo por eso Ajá, y unas hojitas de laurea Y esas cosas que... Orégano Cabal Entonces por eso cuando lo vi yo pensé que era relajo Pero no Este es el que lleva semilla de morro De morro La canela Canela Maní Y demás Bueno, ahí está Creo que no es un proceso tan fácil Para hacer una buena horchata Miren, en el súper hay un montón, ¿verdad? O sea, de marcas y todo Pero... Sí Nada se compara a hacer algo... Es mejor Es que en la del súper A tu gali en casa Para que quede buena Le echan... Le ponen leche Y está sin necesidad de leche Usted Que da rica ¿Sí? El juez ¿Verdad, mi amor? Sí Mañana la vas a probar Mañana la vas a probar Mañana vamos a ir al bolino Y me va a tomar... Ah, ahí está como... Sí, ya está reventando ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Trim, tím, tím, tím? Es de amén Oí, pues... Sí, es que ya donde está reventando el agonjolín Más que todo Mire, yo tuestro a veces Esto aparte Porque esto revienta también La semilla morro revienta Y así no cuesta No revienta... Ah, está como que son palomitas, ¿verdad? Sí, revienta más el agonjolín Ajá, porque es más chiquito Se calenta más rápido Esto también El maní Sí, el maní se toesta aparte Porque no queda dorado Ajá No tiene que quedar Y sí, ajá Es mejor aparte hacerlo, ¿verdad? Aparte todo, sí Porque así se le da el tiempo necesario Sí Para cada cosa Porque ahorita como el agonjolín Es el más chiquito Es el que más empieza a tostar Sí Ajá Revienta más que el... Que el... Que la semilla morro Qué chigoyo extraño Que pasen vendiendo pan ahí Ahorita voy a... Ya empieza a oler Sí Así Tiene que ir tostándose Qué chiquillo Me falta un pocito Ahí está reventando Y la canela hace que tenga un aroma bien rico, ¿verdad? Ajá Es que la gente le echa la canela también así Todo revuelto, verde Ajá Las bolsas ya preparadas Sí Pero yo siempre acostumbro así Por aparte todo Vaya Y mañana después de que vayamos al molino Y ya lo traigamos Vamos a proceder a colarlo A colar Con la manta A colar para servir Va Aquí van a ver a usted Colarlo Por primera vez Uy, chicas Ir al molino también No, quiero ver Ya ha ido al molino, fíjate Pero para el 31 Cuando mi mamá se los pone con pollo Para la salsa Una vez Le toca ir al molino Una vez Y fue un desastre Porque la mitad me quedó No sé O sea, fue un desastre Ajá No soy tan buena Así que ahí le voy a tener que tener a usted la par Para que me enseñe A ver si no se desastre en el molino Con la chata Ojalá que no Así que a ver que está Lo va mañana en el molino ¿No se le pone agua? ¿O sí se le pone agua? Sí, esa va con agua Pero poquita agua O mucha agua Tiene que venir Y es bien pulida Para que no cueste No quede sola chiburrosa Ah, para que no quede muy espesa Ajá Con las cositas Sí, es que hay que Para que no cueste Cuando uno la va a colar Porque se ve Va a quedar la pelota Así de la chata Ah, miren como está cambiando de color Bicho El ajonjolín Está como más negrito Voy a sacar El depósito Ya está tosado ahorita Lo estoy moviendo Para que no se queme Sí Me voy a reír Es que Este es el chocolate Supuestamente Después de que está Hay que revolverlo con el azúcar Pero no solo el azúcar Porque usted al molino Ya tiene que llevarlo Como Ya preparado Ya preparado Se le echa agua Se le echa agua Se le echa agua Y usted tiene que Revolverlo así Para que no quede Para que se mezcle Completo Para que no quede Sepado Quede bien mezclado el chocolate Y no quede ni muy seco Porque si queda muy seco Ligerito Se hace como piedra Ok Ya me dio mierda Ya está Ya está Estaba riendo Ya va Ya Y ahora vamos con la amiga ¿Verdad? Ah no Esa es la jomolín Vaya Ahora si viene Lo vamos a hacer por separado Porque así es donde calculamos Vaya No me voy quemada Niña Terebe No se limpia ni nada Solo lo pone con Ah ya está Lo puse así No se lo sacude Así se le quita Porque aquí trae una base Ajá ya No se puede lavar No se lava No Aquí hay una palomita de maíz Ah Es como una chelita Ah Es como una palomita de maíz 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 Bueno, ¿lo dejamos usando más? No, así todo. Así sabe. Como esta quedó más pobre. Ahora vamos a tostar la miga. La miga. Que la miga son trocitos de arroz blanco. Me estoy acuerdando a Donquito. Como ya sabes, todas tus mañas, despacio ibas saliendo. Mira, para ver si tenía el teléfono en las manos. Donquito se me esconde, Donquito. Escondido en la pared. Escondido en la pared. Y como una toalla, imagínate. Según él no lo vieron en aquel video. Esto creo que lo vamos a dejar un ratito así. ¿O lo seguimos moviendo? Sí, que seguimos moviendo. Se hace más pedacitos todavía, ¿verdad? Sí, se ahúma, se queda pegado así. Ah, ok. Me estaba quemando, bicho. Pero miren, aquí está. Así es como tiene que quedar. Color perfecto. Miren, color perfecto doradito. Y ahí está. Aquí vino la suegra a decirme, se está quemando. Y ya, lo quito. Ahora lo vamos a poner por acá. Eso. Y ahora vamos con el maní. Vamos a poner aquí el maní. Pero no se lo vamos a echar todo. Ah, vaya. No se lo va a quedar para comer nosotros. Porque al echarle todo, queda la horchata muy grasosa. No se echa todo. Y yo veo gente que demasiado maní le echan, por eso queda grasosa la horchata. Y una horchata grasosa. Miren, la suegra y hija estaba haciendo con agua, con hielito, ¿me entiendes? Porque tú me estoy asando. Pero yo creo que va a valer la pena. Se ve que va a quedar súper rico. Y de esto, ¿qué? La mitad quizás le vamos a poner. Al menos. No importa. Ay, no sé qué más. No sé. No. Ah, vaya. Y yo, yo, yo ahorita con el vapor así. Vaya, vamos a ponerlo a tostar. Y cuando está tostado es cuando la cascarita se cae, ¿verdad? Sí. Sí. Queda más doradita la cáscara. Mire, una pregunta. Irving sabe cocinar. No. No sabe. Solo café. No sabe cocinar. Solo café sabe hacer. Solo café puede. No hay fe de eso. Me gusta el café. Irving toma café a la una de la tarde, dos de la tarde. Antes de acostarse. No importa, antes de acostarse. No me deja tomar antes de acostarme. No deja que tome café. Ah, bueno. Pero aquí sí, cuando viene aquí antes de acostarse. Aprovecha. Cabal. Y los litros de Coca-Cola. Nos faltan. Ay, no. Qué desastre. Desde chiquito fue así. Sí. Desde chiquito tomó la gaseosa. Pero es que yo creo saber por qué. Don Tito es igual. Él llevaba así a la casa. Venía de trabajar, ya él traía la gaseosa. O bichos vayan a traerlo. Cabal. Don Tito. Por Don Tito, sos así. Mire, si vamos donde mi mamá, allá va. Pero sí, de la grandota. La grande. Ajá. Y así lo paso. Ah, sí. Se toma. No. Y no lo regaña a usted. Porque dicen que eso es malo. Estar tomando mal. No sé, es que yo también tomo. Sueño. No. Le llevé en el hostel, no tomo. Ah, bueno. Apóyate a familia. Haga la Coca-Cola. Y el café también igual. Bastante. No. Solo una taza en la mañana. Una taza. Ah, pero es que se está cuidando, ¿verdad? Ajá. De no tomar mucha Coca-Cola. Sí. No, dicho la Coca-Cola es malo. No, no tome en Coca-Cola. Mejor miren. Agua y chata. Agua y chata. Cabal, sí. Vaya, miren, bicho. Ahorita vemos que se está como pelando. Es que. O yo lo estoy destruyendo. Como el cacao es más lento. Se pone a fuego lento para que no se arrebate. Pues todo ahí, partes quemadas y partes no. Tiene que quedar doradito. Todo doradito. Y ahorita, ¿cómo va? Ahorita no empieza. Empezando. Bye. Miren, pero ahí va. Ya se le va viendo. Sí, ya se le ve. Ya se le va viendo el tagging. Esto es lo último que vamos a poner a tostar, ¿verdad? Sí, eso es lo último. Y de ahí solo echa la moscada y la canela. Y la moscada no se tuesta, solo se le pone. No. Y la canela tampoco, solo se le hace pedacito. Sí, solo se hace pedacito. Y este, cuando ya está frío, eso lo vamos a pelar para echarlo. Porque ya mañana se va al molino. Mañana le vamos al molino, papá. Y la voy peor a la azul. Sí. A ver si vamos a ver ya. Lo pez. ¿No se te acoló? Sí, no puedo ver si te acoló. Yo creí que con la güey estaba hablando. Eso, bien, don Tito. Lo quiero mucho. Ay, don Tito, hasta que lo agarré. A ver, yo le dije. Lo quiero mucho. Yo también, don Tito, lo quiero mucho. ¿No lo vas a publicar, verdad? Claro que sí. Ay, no, lo estoy comiendo, salchito. Vamos a hacer medio. Momento familiar, vamos a poner. No. No. Madre, don Tito, le vas a dar algo. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba comiendo. Estuvo el maní. Vaya, ya estuvo el maní. Ahora hay que dejarlo enfriar para colarlo y revolverlo. Vaya, ahorita ya le apagamos el fuego. Hay que dejar que se enfríe. Hay que dejar que... Sí, hay que dejar que se enfríe para poderlo meter los dedos. Quiero ver. Es que está muy caliente. Pues sí, porque después se va Se va enlojando Ay Sí está caliente, vamos a probar este No va a tomar agua después Le va a recorrer que le alcanzo ¿De verdad? Sí, cuando se come caliente ¿En serio? ¿Se más se come caliente? Uno, probá Me va a dar agua después, no, gracias Deme uno No le duele Deme uno más Si se enferman la cosa de Arfano Solo uno Vale, yo no quedo No quedo, es bien malo ¿Cómo se esconde de mí? Vaya, mire Pero es que se va a quemar ¿Así hay? Intentaron Ah no, pero sí, sí, sí Sí se puede Qué rico es ese maní Sí, le vamos a comer Porque mucho no le puede echar A ver a quienes dan ganas Comer maní Con chilito Mira qué rico Con chile Ah, el maní Sí, chile y limón Ay, está caliente Que teníamos que dejar que nos tiraran Pero no tenemos 30 Nosotros Dicho, después de esto Nos vamos al concierto de Arjona Ya se nos hizo un poquito tarde Qué rico está Ya le pido No se come caliente No sabía eso Que al comérselo caliente Daba Sí Corre que te alcanzo De estómago Del bueno Sí Y para el 31 y el 24 ¿Qué va a cocinar? Eh, bueno La reina dijo que un pavo Lo va a traer Ah, ya va a venir Ya lo va a traer hecho Sí No, aquí lo vamos a hacer Solo ya descuartizado Así está bueno Ese queda para que enfríe Y lo comamos Lo comamos con sal y limón Bye Bueno, ya está, mire Ya está, bichos Ya está listo para llevarlo al molino ¿Me va a echar canela? Sí Le vamos a dejar ya con canela Voy a ponerlo por acá Todo esto Vaya He hecho pedacito Ajá Y esto después Lo quiebra así para ¿Con qué lo quiebra? Para Este otro matito Va Vamos a hacer aquí pedacitos la canela Y ya saben, bichos Mañana Nos vamos al molino Que nos acompañen Que nos acompañen ahí Al cuadro yendo Hay un matillo como feo Tengo Tráiganlo Si la cosa es quebrar eso Está bueno Con esta Con esta la quiebro yo Hoy le va a tocar a usted Ajá Acá, vale No le voy a fregar ahí el Nombre Correcito 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 Ay, mentiroso A este niño nunca le pegué Sí, se le nota ¿Sabes por qué? Se nota Como tenía la niña Que no dejaba Ajá Que me pegara Ay, sí me contaba No podía oír Emily, ¿verdad? Sí Ella Emily era la hermanita de Irving Y se salvaba Las cachimbeadas de la niña Ter Mire que un día yo no estaba Y ellos querían Porque la niña desde que me levantaba A oír música Ajá De Shakira De Emily De todos Y ya eran como las 10 de la noche O 11 No estaba yo Ellos le querían apagar la tele Vienen y van Y la niña lo agarra Así, mire No, no, no Hay que darte Hay que darte Bueno, pues voy yo Dijo el otro Y viene Y también lo atacó a la niña Le pegó en el ojo Ajá ¿Qué? Pobretito aquí Le hizo rebotar los ojos En la cabeza No, si a ella Ay, Dios Me amalía la de Emily Entonces No, dejaba que le pagaran la música Le encantaba la música Mire, pero Uchica Si se nota Que no cachimbió No, a él no Le salió rebelde Irving Sí Uy, de viejo Ya es peor Pero Sí Bueno, el video Trata de hacer No, pero No, pero se ha asustado No tiene que saber Miren las travesuras más grandes Que Irving le hacía Muchas Cuéntenos una Uy Mira, en la escuela Él era como un pollito Y le dice la maestra Bueno, y Irving ¿Por qué viene llorando? Mire, maestra Desde que empezamos aquí Le digo yo La entrada a la escuela Él empieza a llorar Y porque Dice que todos los niños Lo molestan cuando llega Porque lo matriculé Lo matriculé de último Ajá Y ya estaba la parte De la maestra Pero siempre Lo chungueaban Los bichos Hasta la maestra Le dice No Irving Avivá ¿Para qué le dijo él? Ah, son Avivó de más El hombre No se dio duro Con otro Usted les armó La trompa Y me vinieron A decir a mí Yo creí que él Y voy corriendo Yo ¿Que él era el desarmado? El desarmado Era el otro Mira Échala yo así Vaya Conchigada No sabía eso Este niño es tremendo Pues no ha cambiado Pero me lo voy a meter Los dientes aquí Bueno Bueno Que seguimos Bueno Sí Ah, se traduce Que cuenten ¿Verdad? Vaya Solo una No es moscada Le vamos a poner Sí Vaya Ahí está Ya Ya estuvo Hoy sí ya Creo que queda listo Ya solo para ir al molino Solo para ir al molino Así que Vamos a dejar este video Hasta aquí Y lo continuamos mañana Chao, chao